hola bienvenidos más al canal si eres nuevo por aquí pues te invito a que te suscribas que activa la campanita de notificación para que youtube te avise cuando sea un nuevo vídeo estoy retomando el canal que lo habíamos dejado por mucho tiempo pero vamos a volver con muchas ganas eso sí y pues bueno como no sé cuando subir el próximo vídeo pues activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando lo haga mira qué maravilla qué jugoso y qué rico está este bizcocho y te voy a enseñar a preparar lo que te va a quedar de rechopete no te vas a arrepentir así que mira el vídeo hasta el final y déjame un comentario comparte y da like vamos a empezar nuestra receta escurriendo una lata de albaricoques que tendrá aproximadamente pues 480 gramos de peso escurrido y vamos a aprovechar lo que es el almíbar lo vamos a reservar para usarlo luego mientras vamos a poner 150 gramos de margarina o de martiquiña en pomada que lo vamos a cortar en dados para que no sea más fácil y lo vamos a unir con 125 gramos de azúcar un saquito de azúcar vainillado y una pizquita de sal como siempre podéis encontrar los ingredientes en la descripción del vídeo a la hora de mezclar los ingredientes cortar la margarina o la mantequilla en dados nos va a ayudar mucho y nos va a facilitar el integrarla con el resto de ingredientes yo esta vez lo voy a estar haciendo de forma manual pero podéis hacerlo pues con una con la batidora eléctrica que tengáis con las varillas de repostería os va a resultar muchísimo más fácil y os lo vais a conseguir mucho más rápido que yo yo voy a ir acelerando el vídeo pues para que no se haga tan largo cuando ya tenemos la margarina de andados la mantequilla vamos a echarle el azúcar yo se lo he echado en varias tandas también he puesto la sal para que no para no echárselo todo junto y para que me sea más fácil de mezclar al haberlo ido haciendo manual pues me cuesta un poquito más si lo hacéis con la máquina eléctrica os va a ser un nada pero no quería que se me saliera todo volando del bol sea que se va compactando se hace una pasta y a veces hay que ir sacándolo de la de la varilla para que se suelte y se vuelva a mezclar pero bueno es una cuestión de paciencia y ir haciendo voy a echarle una cucharada de esencia de vainilla esta es muy muy ricas de doctorec que la verdad no me hacen publicidad ni gano nada pero la verdad es que os la recomiendo el más espesa y tiene un sabor mucho más intenso y la voy a integrar en esta pasta que se veis que se ha formado cuando ya lo tengo todo bastante bien unido voy a empezar a unir los huevos que me van a desunir mi masa pero bueno poco a poco vamos a ir uniéndolos de uno en uno para que nos resulte mucho más fácil y yo voy a estar acelerando el vídeo entre huevos para que no se nos haga tan largo esto pues aprovecho para pedirte que si haces la receta me gustaría saber cómo te ha quedado la verdad es que siempre me gusta leer los comentarios de la gente que lleva a cabo la receta si tenéis alguna duda y os puede ayudar tampoco es que yo sea la gran experta culinaria pero si os puedo echar una mano siempre estoy ahí siempre que puedo vale es importante lo de añadir un huevo cada vez y sobre todo que lo vayáis abriendo en una taza por si tengamos nuestra masa limpia de desagradables sorpresitas que siempre es desagradable que mordamos un trozo de casca de huevo y sobre todo si hay niños en casa pues es algo que debemos evitar siempre al máximo esto último que acabo de añadir es el azúcar vainillado que lo podéis echar con el azúcar al inicio lo podéis echar luego como vosotros prefiráis yo me acabo de dar cuenta de que lo eché luego por otro lado vamos a estar mezclando las los secos que son la harina y la levadura que son dos cucharadas rasas de café de levadura química y lo vamos a mezclar con el con la harina pues con la ayuda de una cuchara pues para que nos quede mejor integrado y no va a ser más fácil ya vamos a añadir los secos a nuestra masa húmeda también en pequeñas tandas pues para que no sea mucho más fácil de incorporar si lo hacéis con la con la varilla eléctrica ponerlo ponerlo también en pocas veces para que no se os vuele toda la harina si cubriréis toda la masa ahora con la harina y al enchufar las varillas eléctricas y os saldría volando la mitad de la harina así que haciéndolo poquito a poco también ayuda que se integre mucho mejor y es mucho más fácil si lo hacéis manual lo vais a agradecer porque si no pues cuesta mucho de remover cada vez está más espesa y cada vez cuesta más vamos a añadir dos cucharadas soperas de leche puede ser que necesitéis un poco más también depende de la calidad de la harina muchas veces siempre os lo digo así que lo que vamos a estar buscando es una consistencia ahora os la voy a enseñar vamos a intentar conseguir una masa muy muy homogénea con todos los ingredientes bien integrados antes de añadir más leche tenemos que integrar bien la que hemos puesto para saber si vamos a necesitar más pero sí que nos tiene que quedar una pasta muy espesa pero no totalmente sólida compactada sino que sea un poquito fluida ahora os lo voy a mostrar y lo vais a ver el punto que tiene que tener es que en inicio esta receta necesita tres cucharadas soperas de leche yo he echado bueno tres la última es un chorrito sea lo he estado haciendo un poquito a ojo pero es un poco también eso es la consistencia lo que lo que buscamos es la consistencia de la masa vale nos tiene que quedar todo muy bien integrado veis pero que se vuelva bastante fluida aunque sea una masa muy compacta pero con una cremosidad y una entusidad que nos quiere esto que sea bastante fluida pues en la placa del horno la podéis hacer la podéis engrasar y enharinar o usar papel vegetal papel de hornear y vamos a extender esta pasta por toda la por toda la superficie para que nos quede bien estirada y que nos quede del mismo grosor por todas partes así que con la ayuda de una espátula y con un poco de paciencia porque el papel se levanta todo el tiempo vamos a ir estirándolo y vamos a ir por dejándolo pues que nos quede sólo como os he dicho lo mejor estirada posible y sobre todo que nos quede del mismo grosor para que se nos cocine igual o sea todo lo grande que nos dé tiene que ser del mismo grosor por todas partes una vez que terminemos de estirarla vamos a empezar a colocar los albaricoques sobre la placa de manera que nos queden pues a la misma distancia unos de otros yo lo he hecho en un 4 por 6 es lo que me lo que me ha dado y los vamos a ir colocando todos con cuidado tienen que estar bien escurridos para que no introduzcamos ahora líquido a nuestra masa por eso es lo primero que hicimos el primer paso que hicimos para este pastel ha sido es ponerlos en el escurridor ahora unas almendras naturales las voy a cortar así de con el con el mortero de una forma por bastante tosca que nos quede grande y las vamos a echar por encima vale para decorar un poco también podéis usar almendras laminadas si lo preferís o a nueces o algún otro fruto seco que a vosotros os guste ahora en nuestro horno que ya tendremos previamente precalentado a 180 grados si es calor fija y si es calor con ventilador va a ser 160 lo vamos a poner a hornear durante media hora que vamos a estar vigilando no sé que se nos haga antes vale así que vamos a ponerlo y mientras tanto vamos a ir hidratando un poco de gelatina y mientras vamos a ir contando 100 mililitros del jugo del albaricoque que lo vamos a tener preparado para tenerlo caliente y juntarlo con la gelatina cuando nuestros nuestra placa salga del horno vale tenemos que hacerlo cuando esté listo vale una vez que he sacado la placa del horno se para mí ya han pasado 30 minutos esta es la magia de estar editando los vídeos y no estarlos haciendo en tiempo real qué pinta tiene verdad que os parece mira es que ya así es mira mira me voy a la luz para que lo vea es que tiene una pinta increíble y el olor nos lo podéis imaginar de verdad que aroma más rico tiene esto vale ahora sí voy a escurrir muy bien la gelatina y la voy a mezclar en el almíbar que tengo ya caliente aquí al lado lo voy a mezclar muy bien y con esta mezcla voy a bañar todo el bizcocho con el bizcocho con ayuda de un pincel ahora sólo nos queda dejar que se enfríe para poder probarlo así que mientras yo espero que se enfríe tú puedes ir suscribiéndote al canal activando la campanita de notificación dejándome un like un comentario y comparte con tu prima para que te haga el bizcocho este domingo y te invite a merendar mira qué maravilla qué jugoso qué tierno qué bonito qué rico está yo te espero en el siguiente vídeo así que no te lo pierdas y te lo que está divino